Esto es una cuestión judicial en la cual ellos deben pedir una prórroga a través de su abogado que lo tienen y por supuesto en eso no vamos a estar en contra, como propietaria mi marido y yo del terreno. Estas declaraciones, vertidas por la Intendente Carmen Ceballos en una conferencia de prensa realizada la semana anterior, llevaron a que el juez en lo civil, Víctor Semborain, dejara en suspenso el desalojo y la prohibición de producir ladrillos que había recaído sobre los trabajadores que ocupan un predio de propiedad de Domingo Carbonetti en la zona sur de la ciudad. Esta determinación fue confirmada por el abogado de la familia de ladrilleros involucradas en el caso, doctor Emerson Sanpietro. Hemos recibido hoy en la mañana una notificación donde el juez de manera de oficio, digamos así, ha resuelto suspender, notificar o sea mandar a notificar al oficial de justicia, suspender las dos medidas que se habían adoptado que había solicitado el doctor Carbonetti, que eran la del desalojo para la comunidad y para los miembros de la familia Ibarra que viven ahí en el predio. Y la otra medida solicitada por el doctor Carbonetti era una medida no innovar donde se le ordenaba digamos que, bueno, que la familia, que no sigan produciendo ladrillos ni la quema de hornos. Bien, bien, bien. ¿Y por qué tomó estas medidas el juez? ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, la notificación, la resolución adoptada por el juez manifiesta que ante las versiones vertidas por la señora intendenta acá de la ciudad de Belville, donde impartía una instancia de diálogo, un pedido de prórroga para el desalojo de esta gente, de esta comunidad. El doctor, bueno, ha decidido a través de una audiencia fijada para el día 29 del corriente, a las 10 horas, para que, bueno, las partes se junten y, bueno, la posibilidad de llegar a un arribo de acuerdo con respecto al desalojo, ¿no es cierto? Es decir, claro, la intendente dijo concretamente que estaba abierta la posibilidad de otorgar una prórroga si se la pedían oficialmente. Sí, 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 esas fueron las manifestaciones que ella advirtió por este canal. Nosotros consideramos que, bueno, que ante este hecho, bueno, es algo muy importante, de un total avance para la causa y que, bueno, y que podamos sentarnos a dialogar y poder ver la posibilidad que va a tener esta comunidad de reubicarse en otro sector de la ciudad o, bueno, o de algún tipo de arrelo con los dueños de ahí del inmueble, ¿no es cierto? A todo esto, el propietario del predio, Domingo Carbonetti, señaló que se llegó a la orden de desalojo después de agotar todas las vías de diálogo durante 9 años y dio cuenta que pidió a la justicia que se les otorgue 6 meses de prórroga a las familias de ladrilleros para dejar el lugar porque hay dos ofrecimientos de tierras donde podrían instalarse. Hace más de 15 años que soy propietario, he pagado regularmente los impuestos, está denunciada la declaración jurada como funcionario, está denunciada la declaración ante la AFIP que presento anualmente, y que vengo conversando y poniendo voluntad, predisposición para llegar a un acuerdo con los ocupantes, con los intrusos de este inmueble, hace 5 o 6 años por la vía judicial y 1 o 2 años antes por la vía extrajudicial, o sea que prácticamente llevamos 7, 8, 9 años y ya uno ha perdido la cuenta. Es decir que en todo momento hemos tenido una predisposición para encontrar una solución, lo que de alguna manera, incluso con abogados que han representado, o sea, cuando mediaba algún incumplimiento, ese abogado era reemplazado por otro, bueno, porque indudablemente hay abogados que nos gusta de alguna manera defender a otros clientes, pero siempre que nuestro cliente cumpla, cuando llega el momento y no cumple, tampoco tenemos cara para seguir de alguna manera pidiendo, y esto es lo que ha venido ocurriendo acá. Un juicio que demoró 5 o 6 años, con todas las chicanas posibles, con recursos, que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, que yo hace más de un año que tengo una sentencia y un oficio para desalojarlos, y que de alguna manera no lo hemos hecho por la cuestión social, porque tienen hijos argentinos, porque van a muchos establecimientos escolares de Belville, o sea, la buena voluntad de parte nuestra no es de este momento, yo la podría poner sobre la mesa de los últimos 10 años. Lo que no he encontrado un correlato de buena voluntad del otro lado, porque cada vez que se habló para llegar a un acuerdo, plazos de desocupación, etcétera, etcétera, bueno, los plazos se otorgaron, pero nunca se cumplieron. Hubo una sentencia firme, bueno, y ahí empezaron a ver de que, bueno, ya no había más tutía, de que había que cumplir sí o sí, y ahí de alguna manera, a lo mejor llevados por gente de los pícaros de la política que creen que en este tema, por las funciones que uno cumple, por la representatividad que tiene, podrían plantear una cuestión social, sin decirlo, porque hasta ahora no lo escuché de ninguno, que esto que piden hoy, yo hace 8 o 9 años que lo vengo haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque indudablemente tengo un sentimiento de encontrar actitudes, conductas, voluntades que sean compatibles. Quiero, de alguna manera, recuperar el ejercicio de mi derecho de propiedadario y, a su vez, causarle el menor o el cero costo social a una comunidad que, de alguna manera, trabaja. Lo que, indudablemente, para esto, como corresponde a todo diálogo, hace falta dos personas. Acá siempre hubo dos y una que no cumplió. Yo acabo de recibir una llamada telefónica en el cual nos piden un plazo porque, bueno, habría realmente una posibilidad de alojarlos o en Morrison o en Belville. Por supuesto, lo hemos expresado documentadamente que ante una actitud generosa de este tipo, del doctor San Pietro y de la señora Gira, nos parece que tenemos que responder de la misma manera, siendo doblemente generoso, más allá de lo que hayamos hecho hasta ahora, un paso más creo que lo podemos hacer. Y esto es lo que realmente, bueno, hemos presentado un escrito manifestando de que estamos contestes o de acuerdo en prorrogar por seis meses, a condición de que, bueno, escalonadamente se vaya cumpliendo el ofrecimiento. En cuanto a la denuncia sobre sus múltiples roles como abogado de la familia Ibarra, luego de tasador de la propiedad y finalmente comprador en una subasta, Carbonetti dijo que esos procedimientos se ajustaron plenamente a leyes vigentes. Me gustaría que más que preguntarme a mí, hubieran preguntado al presidente del colegio de abogados o a algunos abogados de mucho gusto, de mucho prestigio, que están al margen de todo, porque por ahí tiene mucho más peso que lo que uno pudiera expresar, porque estoy diciendo, bueno, sí, pero es juez y parte en este tema, ¿no es cierto? Pero esto es lo que habitualmente ocurre en una declaratoria de herederos. No es un juicio contencioso con contraparte en la cual uno tiene prohibido patrocinar al actor y después al demandado. Esta es una declaratoria, es como el juicio de divorcio por presentación conjunta, uno puede defender a ambos colegios porque conjuntamente han elegido un abogado. Los herederos pueden elegir un letrado, ¿no es cierto? Y ese letrado en la declaratoria de herederos, ¿no es cierto? Mientras no haya confrontación, y en este caso no la había, puede ser perito sin ningún tipo de problema, no hay incompatibilidad y está dentro de lo que permite la ley. Si no, el mismo juez no hubiera aprobado las operaciones con las que reguló un horario. Nadie puede suponer sensatamente que uno está violando la ley abiertamente y un juez, no este que está hoy, sino el juez que en su momento estuvo, aprobó las operaciones si uno hubiera violado la ley. Entonces, nosotros actuamos como abogados de los herederos, en su momento hicimos el peritaje, no fue el único juicio. A la familia Ibarra le hemos atendido en nuestro estudio, no sé, pero voy a poner un número, más de 10 juicios, de distinta índole y de distinto tipo. O sea, prácticamente el encriente de nuestro estudio nunca pagaron hasta que realmente, bueno, por circunstancias propias de llegar a un acuerdo de cómo pagaban, bueno, se resolvió de que eso se rematara y con ese producido uno pagara los honorarios. Pero en aquel momento no era como hoy, que a lo mejor un hectárea de campo hoy tiene 50 interesados. En aquel momento, y yo apelo al recuerdo de todos, realmente no le vendía un gramo de campo a nadie porque realmente no estaban ni las técnicas agropecuarias que están hoy, ni la frontera agrícola se había extendido. Realmente incluso tenía una deuda impositiva realmente importante. Por eso también no hubo muchos interesados en el remate. O sea, estamos hablando de 15 años para atrás.